Diario de Chiapas punto com, todo en un mismo sitio, presenta Bueno, la senadora, el día de hoy, independientemente de estar con nosotros presente en este estudio Pues participaste dentro del acto oficial de la promulgación de la constitución del estado de Chiapas siglo XXI Y pues nos da la pauta, la oportunidad para preguntarte qué es tu opinión respecto a ello Bueno, yo creo que fue un espacio muy importante a donde esta nueva reforma de estado Que marca una reforma en nuestra carta magna y en la constitución de los chiapanecos Pone de manifiesto el hecho de ver que no solamente en los discursos y en las giras Se habla del tema de salud de las mujeres, sino también se promulga en la constitución Hoy, con mucho beneplácito de decirte que el ser mujer, no solamente hablarte como senadora, como legisladora Sino también en el sentido de género, pone una nueva pauta en este empoderamiento Que en estos objetivos del milenio el gobernador Sabines ha planteado Y los ha hecho y los ha elevado a rango constitucional Y hoy pudimos haber observado que en este tema Yo creo que Chiapas es uno de los estados a donde de verdad se ha avanzado mucho en materia de equidad Yo aplaudo en los temas de derechos humanos porque además trabajamos mucho en el tema de reforma migratoria En la ley de migración, en el visado de tránsito, en el visado cultural En el visado inclusive de cuando son testigos protegidos con esta nueva ley que el Senado de la República aprobó Y a donde yo observaba y platicaba con el resto de mis compañeros senadores Que aquí en Chiapas este es un tema que se ha trabajado de tiempo atrás Y que esta ley en su calidad de una ley general Pues también marca la pauta de decirles que aquí hemos avanzado Derechos humanos, migración, mujeres Y sobre todo las reformas más importantes en materia de salud y en reformas políticas Fueron plasmadas hoy en la que tuvimos oportunidad de ser testigos Los políticos, los ciudadanos, los poderes Creo que Chiapas hoy marca la pauta de cómo a través del consenso de los acuerdos Se pueden obtener magníficos resultados Y pues en tu calidad de legisladora, de representante del estado de Chiapas en el Senado de la República Pues bueno, esto da la oportunidad y se siente muy honroso escucharlo de ti Sabiendo que en el país hay una serie de temas que todavía están atorados Precisamente por la falta de oportunidad de establecer los acuerdos Entre las diversas fuerzas políticas en el Congreso Y que bueno, hoy Chiapas manda un mensaje de unidad muy importante al país Sobre todo en estos momentos tan álgidos que estamos viviendo en México A donde estamos trabajando en el Congreso de la Unión Y sobre todo en el Senado de la República Un tema importantísimo, creo, en materia fiscal Que es el tema de tener un solo impuesto Y este tema que pondría no solamente la representación empresarial Sino la de todos los ciudadanos En un espacio a donde aprobamos la ley además de competencia En una igualdad de oportunidades En esta nueva ley laboral Que intentamos hacer y poner con un objetivo muy claro que sea La misión de México Cuesta mucho trabajo Porque de verdad olvidamos que el único emblema para servir es este país Y nos vamos a los colores Y yo aplaudo y felicito muchísimo al Congreso del Estado de Chiapas A donde mi fracción parlamentaria, la del PRI Revisó exhaustivamente este articulado de las reformas a la Constitución La aprobó con objetividad Al igual que el resto de los partidos políticos Y una gran misión del gobernador Un gobernador con una visión plural Un gobernador que permite a todas las causas y a todos los colores Hacer política de una manera respetuosa Entonces creo que este es un gran logro En materia de esta nueva reforma Esta reforma de Estado Esta reforma constitucional Y que permite hoy poder tener una carta magna más ad hoc Hacia la realidad que estamos viviendo Es decir, hacia el siglo XXI Es por eso que se le denomina de esa manera Pero además tiene muchas aristas Impacta lo mismo en derechos humanos Fortalecimiento de los ayuntamientos Empoderamiento de la mujer Derechos de los jóvenes y los niños en el Estado de Chiapas Transparencia y rendición de cuentas ¿Qué hace falta a nivel de Congreso de la Unión Para establecer esos acuerdos tan necesarios para México hoy en día? Bueno, yo creo que falta una gran voluntad política Que esperamos podamos tener de quien gobierne este país Y que pueda entender que el PRI hace propuestas Con la experiencia Con la experiencia de muchos años A donde además las reformas y las propuestas son para beneficio de México Y a donde de verdad los senadores de la República Con un gran compromiso y una enorme responsabilidad Estamos trabajando por esta patria en la que vivimos A la que añoramos regrese la paz A donde de verdad pueda haber una reforma Y un cambio estructural Ya no de hacer más leyes Sino de aplicar las que realmente están Tenemos más de 20 reglamentos De leyes que ya se han votado Y que no se han podido promulgar Que no tienen el ejercicio pleno de un reglamento en vigencia Tenemos más de 20 leyes que no hemos podido Cabildear en materia de unanimidad Para poderla aprobar Y yo creo que aquí está esta caja de resonancia Que tanto le importan a los hombres, a las mujeres A las familias como institución social de México Y sobre todo a los hombres y a las mujeres de buena fe Que queremos ver un México con más empleo Un México con más seguridad Y un México a donde las instituciones realmente se ejercen Para poder hacer Gerardo, Jorge Enrique y Doña Gloria Como en otras ocasiones he tenido el privilegio de platicar con ustedes Pues un país de todos A donde no impere un color y un partido Sino la voluntad ciudadana Sea la que pueda cambiar este escenario Yo he sido una convencida siempre Que al ciudadanizar la política Estaremos hablando de otra cosa De otro momento, de otro espacio Y de otro mundo Para... 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 Para...